¡Espera! ¿Qué? ¡110 segundos de Gulaon! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Eso qué es? ¡Qué locura, ¿no? Este sí que es un puto loco, tío ¿Qué te pasa, saludito? ¡Puto mono de mierda! ¿Qué haces con la sala de ataque? ¡Pito! De verdad, joder Lo tenía que haber supuesto, tío Iba a ser un puto imbécil, picha Con una build de ataque, tío Lo tenía que haber supuesto, tío Culpa mía Culpa mía totalmente Una vez No sé si me puedo llevar esto, la verdad La verdad que este match es asqueroso No puedo tirar ni un 2-1 Y ponerme agresivo A limpiar waves como un cabrón y ya Qué divertido, joder La vida es dura No sé si me voy a encontrar el Discord con Kik Negativo Todavía no me han puesto ¡Ve a dar la ponte en algún momento! Pero de momento No ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo Nice Nice kill Pensaba que el Janus estaría robándome el blue Pero Ha puesto un guardia No te lo voy a negar La capa No voy a hacer capa Voy a hacer Prygwen, Genji Y luego Shifter Binding Y así toda la puta fase de línea Me voy a tirar Es que no se gira Cuando mete peor Anda en el blanco con la ulti supongo Eso me viene mejor ¿Estás peado? No No sé si me puedo llevar esto Quererme lo quiero llevar Hostias Nice Bien ¿Por qué no? ¿Por qué no me va a caer una ulti Ya en justo donde estoy? ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En fin Qué asco, tío No saber sumar, bitch En fin A ver si me puedo llevar eso blanco Joder, tío Joder, tío Puto mano de mierda Tres Qué empezado a rotarlo, verdad Espera, tene el Prygwen azul y ya ¿Perdona? ¿Pero cuánto tiempo de inmune tiene esa mierda? Qué locura, tío Bueno, vamos a empezar ya los proxys Ah, bueno ¿Qué haces, tío? Que me ha blinqueado el puto enganchado Dios mío de mi vida, tío No me faltaba ya, picho Papito no ha jugado hoy Está descansando la mente para la combatientes La pre-combatientes Va a ser un día duro, la verdad Va a ser un día duro Todo el mundo tiene que poner de su parte para este día A ver si llega el Jans Porque no me ha seguido nadie Pregunta seria Porque me ha seguido el tío que está a uno de vida ¿Dónde cojones hay un Atena, tío? Que acaba de venir con ulti, picha ¿Qué está pasando, tío? Muy buena, Susano, tío Acabas de matar a tu Jingwei Muchas gracias por la Kill, loquete Ups Joder Qué asco, tío Puto Fropa 1-Series Voy a joderarle a aquí, for sure A ver si el tío no tiene guarda Claro, tío ¿Por qué coño no ibas a terminarte esa mierda? Mejor pegame a mí Hombre, claro que sí, Jano Muy bien, tío Es que es de coña, tío El pavo tira el 2 al principio Que lo he visto ahí Y decide venir pa' mí, tío Pero esto es real, tío Esto es real La peña que me toca O sea, la toma de decisiones A ver si Mr. K. se da cuenta De que no puedo matar a unos Iris Eso no es DR, bicho No sé qué es eso O sea, no sé cómo llamarlo Pero eso no es DR, bicho Qué locura, tío Gracias Eso no Eso ya no me parece tan gracioso Eso ya no me parece tan gracioso Bueno, pues está muerto Bueno, fach De momento Mojón La verdad O sea, tenía comprado ya eso De momento Mojón En ese game Pero bueno Tenemos mejor late Con Athena Aunque seguimos contra Gare Pero bueno No pasa antes ese Lo que pasa es que Tengo un mono En mi puta línea Ya veremos a ver Cómo cuquea El late de los Iris Pero bueno Con la bulla esta Es mierda que me lleva Así me puedo llevar Este blanco Ahí vamos Yo le voy a dejar ¿Va qué? ¿Va lo que? No 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 Me jode y luego me activa el Gengis Del carajo, la verdad ¿Vamos a hacer Fire, gordo? Estoy seguro No sé yo, ¿eh? Bueno, Jingui está en derecha Se puede tpear Algo sí puede venir Nivel 18 Al medio No sé por qué están siguiendo, la verdad O sea, no... Hola No estoy entendiendo nada, sinceramente No estoy entendiendo nada Bastante raro Bastante raro Perder ahí dos Fires y la mitad del Fenix Bueno, bueno ¿Qué se le va a hacer? Binding Hago el para ello Voy a ver si me puedo farmear aquí el nivel 20 ¿Está en el rosa? No creo Ah, me voy a hacer el normal Ah, me voy a hacer el normal Joder, lo estáis luciendo, bicho Hostia, lo veo como me da la gana, tío No sé por qué no estaba matando al... No sé por qué no estaba matando al Gap, la verdad Espero que no me ponga portal No, me puede pasar por ahí, mi coño No sé por qué no estaba matando al Gap, la verdad A ver si podemos tirar algo aquí No sé por qué no te Haciendo Me voy a hacer el Fír No sé por qué no estáis No sé por qué no estáis No sé por qué no estáis Tampagudo Son Titre Tampagudo Pati Tampagudo Tampagudo Suscriba para que no Depende de De cuánto le eche de menos Hostia Vaya puto pringado el Susano Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve a casa por navidad Podría hacer capas Supongo en vez de En vez de Genjis Y hacer el Onis Pero Yo que sé Supongo que con Thor La capa estaría bastante mejor Pero bueno El Genji no me viene nada mal tampoco Ese cabrón quería meter un Blink Ulti For sure Ah, no le he dado el... Hostias, aquí no había alguien conmigo Ah No había nadie ahí, tío Estoy dripping O es el que ha muerto Es el que ha muerto, creo, ¿no? Nice Qué pena, tío Se le ha quedado Absolutamente nada Ah, mala play mía Si le hubiera dado el Double Tap Lo mataba al Janus, creo Bueno, que vendría una build de Thor Solo con un poco más de daño Quizás Como la de Bukong Sí, supongo que te puedes hacer O bueno Rune Forge Blackthorn Te puedes hacer Soul Eater Jotun de primera A lo mejor Si no vas a hacerte tantas defensas No te pilles el Pride Bueno Y píllate un Jotun Si ya está Bueno, Julio Yo sigo hace mucho tiempo Y siempre que me Puedo, me he suscrito Y he estado en el disco Y quisiera ir buscando Una peña con quien juega Y no me he dado Y me he puchado en el disco Me gustaría saber Qué he hecho Para que sucediera eso Eh... Pues no tengo ni idea, tío Pregúntale a uno Que sea más risqueto Seguro que ha tenido algo que ver Pero por qué es esa forma De transmisión vertical Por el contrato que tengo con Kika Lo lleva King Size Es que los series este Es para meterlo en un psiquiátrico, tío Mira esta puta build ¿Pero qué es esto, tío? Si tienes 20 defensas Mira, mira, mira Mira lo que te están pegando Por favor, tío Y yo Lo veas Lo de que quita el Man 1 Con la Nua Entonces ya está También sale Javi mareando Bicha, es que O sea, también También Vosotros también Vosotros también Vosotros también, loco Como pasé a veces ¿Qué habrá tenido que decir el chaval? Para que lo haya hecho A lo mejor el cabrón No ha parado de spamear Bueno, puede ser Vamos a hacer piramar aquí ¿Tienes contrato con Kik? Correcto Estaba con mi madre en catalán Y me preguntaron Si te has pujado Y me tiraron Picha, ¿pero que te has metido En un canal de voz? A lo mejor te han baneado Por eso A lo mejor Estaba dando por culo, tío ¿Pero eres pujado o no? ¡Hostia! Que está el fire up Pensaba que lo teníamos nosotros Cagada histórica, tío ¡No! ¡Pero! ¡Tío! ¡Kikita! A ver si puedo pearlo del medio No, no me va a dejar Oh, no me jodas No sabe que va a ser eso Troleada histórica Quería ponerle el muro para que le diera sí o sí, ¿sabes? No tenía en cuenta mi hitbox, la verdad Joder Bueno Hacele bien esto, no sé cómo, la verdad Si te dan 50 euros al día, te haces VTuber Oh ¿Quién cojones vería mi streaming si fuera VTuber, tío? Si está claro que todo el mundo se mete para verme a mí Yo te donaría mucho más Joder, tortuga, haberme lo dicho antes, cabrón Entonces sí que me lo hago Necesito sentry por aquí, ¿eh, señores? Ah, mierda Crearle a los dos, tío Vamos a hacer fire Igual un Spectral no me vendría mal, ¿eh? Bueno, tenemos dos, no lo más Tengo que tirar izquierda Si podemos matar a Susan o a esto Sí, está muerto, for sure No tiene bits Oh, no le da La verdad que los iris está pesado, ¿eh? El cabrón No Joder, no veas si está oxidado mi Thor, ¿eh, cabrón? Uf Ya no me voy a jugar más Ya no me voy a jugar más A ver, Stash al menos Supongo que habré hecho buen daño y tal, ¿no? Los cojones Mitigado Tampoco Hostia, he hecho algo de ese game Presubido Tame Música Tame